de la reforma al Poder Judicial en el Senado, el paro parcial de labores en el juzgado cuarto de distrito con sede en Monclova va a continuar de manera indefinida. Esto lo reiteró la titular del recinto, la jueza María Inés Hernández Compeán, mencionó que tras la aprobación registrada este martes, pues el procedimiento ahorita está en la etapa de envío a las legislaturas de los estados. Los trabajadores del Poder Judicial insisten en que la reforma pone en riesgo la independencia del órgano al permitir que jueces sean elegidos por criterios políticos más que por méritos, señaló la jueza federal María Inés Hernández, aunque el Senado dio luz verde, continuaron manifestándose indefinidamente hasta que se respete la suspensión conseguida por un juez y se escuche especialistas, además pidieron a congresos como el de Coahuila rechazar la reforma. Ya fue aprobada con el cambio de postura de tres de los legisladores de la oposición, ya sumaron la mayoría necesaria para la aprobación, ahorita está en la etapa de envío a las legislaturas de los estados. Tenemos conocimiento que uno de ellos, en Oaxaca, en un lapso de dos horas, ya realizó lo que es su aprobación. Esta situación que menciono, en dos horas la aprobación, yo creo que implica que no se ha tomado el tiempo todos los actores políticos de este proceso legislativo para analizar el contenido de la reforma. En dos horas, que implicaría una citación a sesiones de las de la Cámara de Diputados correspondiente, discusión, aprobación, análisis previo, pero bueno, ya lo hicieron en dos horas. Estamos esperando a ver cómo avanza este proceso, pero por lo pronto nosotros insistimos sobre esta situación de gravedad que implica la reforma. Ahora van a pedir al Congreso del Estado de Coahuila para que rechace esa reforma. Ayer hubo un evento en Saltillo en la que incluso recibieron una comitiva de juzgadores y magistrados federales de parte del Congreso del Estado. Ya hubo una plática, la petición siempre ha sido esa, que se analice y que se escuchen las razones que se dan de la situación grave que implicaría la implementación de esta reforma. Y ahora con esta aprobación, ¿qué es lo que sigue para los trabajadores del Poder Judicial? ¿Van a continuar con la manifestación? Sí, la suspensión sigue indefinida. Estamos todavía en el proceso legislativo. Esto todavía no termina. Incluso ahorita estamos viendo la desatención a uno de los efectos de la suspensión que ya se concedió en uno de los juicios que se promovieron. Que lamentablemente se está desconociendo este alcance jurídico que debería considerarse. Para Zocalmuclova, Aníbal Díaz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!